Iba yo pensando que injusta es esa vida que fácil se olvida a quien nos dio su amor de pronto vi a lo lejos a alguien que conocía iba con paso lerdo mi viejo profesor grita entonces un hombre Don Hugo, somos los maestros del Perú ese tema que es bien identificado lo tiene al Magisterio Nacional ¿Cómo es que te inspiras en eso? Fue después de haber hecho el Val Maestro que es el original, digamos el primero que hice el gremio no en vano mi preparación es de maestro yo soy maestro dicho sea de paso soy normalista todavía creo que quedamos algunos, muy pocos colega de José Antonio Encinas ese gran maestro que llegó a ser diputado llegó a ser un gran maestro no solo maestro primario como yo antes creía no enseñó en Puno llegó a Europa deportado fue rector de San Marcos en fin un gran maestro abanderado de todos los que enseñamos alguna vez después de haber hecho el Val Maestro me quedé insatisfecho porque te repito mi entorno es de maestros hice eso porque estuve en la huelga que el otro día conversaba con Máximo Montesa sobre la huelga del 91 ya en aquel participó bastante yo estaba con mi grabadorita ya en esa época frente al cine que está en Avenida de Equipa 4, 8 en esa época ahí fue la reunión había grupos y yo estaba con ese Val Maestro que en tiempo de paz es un temita que bueno agradable pero en tiempo de huelga es dinamita pólvora pólvora y anduve por todo ese parque con mi grabadora haciendo escuché y todos cantaban el Val pero no te imaginas mira no solamente ha quedado ahí en el Magisterio hace hace dos años o un año el Ejército del Perú la banda oficial del Ejército del Perú lo grabó sí, sí me enteré después bueno ahí nace la idea cuando veo la acogida que tenía Maestro me dediqué a hacer otros temas yo he hecho Maestra Buena que casi poca gente conoce lo voy a lanzar ahora en YouTube para el Día del Maestro hice también El Sembrador dicho sea de paso me lo va a grabar un maestro que estuvo el último sábado invitado en el Club Cusco nos sorprendió porque cantó con buena voz profesional y estaba al lado mío es decir estábamos sentados en la misma mesa y cómo era vida hay muchos maestros claro y ya nos hemos puesto de acuerdo para que lo graben qué bueno que un maestro sea quien un docente un educador sea quien lo cante esto y ahora pues hubo que mañana precisamente es el Día del Maestro que ese reconocimiento ese cariño que te tiene el Magisterio qué mensaje le darías a los docentes a los maestros que te quieren que te estiman que valoran lo que haces en este día del Maestro a ver primero primero como digo en el tema el sembrador que sean conscientes que Dios encargó su obra al Maestro esa confianza es su gloria dice el tema es la verdad porque no ha podido confiar al abogado o al ingeniero o al médico o no se lo encarga al Maestro para que él lo forme y es su criatura y criatura Dios ¿no es cierto? es verdad dos que los países confían en su desarrollo es decir en su trabajo el Maestro debe ser consciente que depende de lo que haga para que su sociedad se supere eso es todo ah y que déjense de maneras de pensar en política la política no debe ingresar al colegio o a la escuela la escuela debe ser absolutamente independiente política de la puerta para afuera pero adentro hay que respetar al niño eso es todo gracias don Hugo por esta entrevista feliz día a ti Miguel que eres maestro y a todos los maestros del Perú gracias amigos de esta manera terminamos con este con esta entrevista en homenaje al Día del Maestro del Perú y desde nuestro programa le mandamos un gran abrazo de cariño de reconocimiento y de valor a todos los maestros del Perú de manera muy especial a las 7 UGELES de Lima Metropolitana un fuerte abrazo feliz día maestro y qué lección tan buena me dio al contestar para mí no hay riqueza más grande que el cariño que encuentro en mi camino soy un viejo feliz ni hay más grande alegría que el saber que mis niños hoy triunfan en la vida qué más puedo pedir quién tiene más fortuna díganme qué fortuna vale más que la dicha de poder morir de pie vencido vencido por el